Exactamente 3 de la tarde con 10 minutos Y en este momento ya va arribando el señor mayordomo Con su estandarte en la mano saludando al público Ahí de igual manera también la mayordoma Seguidamente los abolitos El abolito de Huancasán, César de Marca llega A la capilla principal Donde está la Virgen de Incapacidad de Bucanamarca Exactamente son 3 de la tarde ya con 12 minutos Del día de hoy, sábado 11 de junio Y llega prácticamente la cuadrilla, los bailarines, guiadores, pastores, abuelitos La urna de las dos vírgenes, las dos arpas, guaymillas Impresionante señoras y señores De esta manera estamos apreciando el saludo y la joya respectiva A cargo del mayordomo de Itactamarca Aquí en Tuto Aña, Má! De esta manera estamos apreciando de cerca esta costumbre única aquí en el pueblo de Lucanamarca con la presencia de Huancasangos y Lucanamarca. La gente que hace la historia siempre marcando la diferencia, impresionante la presencia del público concurrente. La gente que hace la historia siempre marcando la diferencia entre ellos y sueltan. De esta manera hacen su presentación, la Guairía de Taxamarca, representando al Mayor Romo, el señor Fernando González, mi esposa Marina Janampa, por primera vez presentándose en forma oficial aquí en el sector de Tutusmachey, en el distrito de Licanamarca. Este es el costumbre nato del pueblo de Licanamarca, porque no incide la nivel de la provincia de Guantajantes. Gracias. ¡Gracias! ¡Esa palma no hay que dar! Gracias al elenco de los bailarines de Santa Marta, gracias a su mayor nombre, Gonzalo González. Un poquito. ¡Gracias! 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 Bueno, hermanos y hermanas, hay virgen San Simen, virgen Encarnación, visitamos, se dedicamos a la mente recién, los pais con hermanas que naban virgen Encarnación, de Locanamarca, Juanpa Santos y Tauya. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.